¡Mirá! ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Buenísimo! Ahí estamos volteando, estamos salteando, mejor dicho. ¡Qué cosa más linda! Esto se ve colorido, se ve lindo. Tuve que avanzar porque lo que yo quiero es justamente caramelizar las cebollas con el pimentón y ahí lo venís salteando. Mirá cómo se va salteando, se va cocinando perfecto. Hoy vamos a hacer un rico plato. Hay gente que es en contra, hay mucha gente que es a favor. Yo soy de esa favor, a mí me encanta el hígado. El hígado a mí me encanta también. Es un producto que está lleno de energía, es más, tiene mucho hierro, así que es bueno, es recomendable. Para la gente que quiere estar firme, estar con mucha energía, un hígadito por lo menos una vez por semana o dos veces por semana es bueno. Y hay mucha forma de comerlo. Juanma, aquí la gente suele hacerle el hígado en revuelto, pero ¿hoy cómo lo vamos a preparar? Hoy lo vamos a preparar como un bife encebollado muy rico, muy rico. Otro día te voy a enseñar también a hacerlo en forma de milanesa, queda también delicioso. Eso sin duda lo he probado. Sí, una milanesa de hígado también es muy rico. Pero hoy te voy a enseñar justamente a hacer estos ricos bifes de hígado. Así que agarrá, tomá lápiz y papel, agarrá violentamente y tomá nota de los ingredientes que hoy vamos a utilizar para este plato que es súper sencillo y divertido. Tenemos la receta en pantalla, señoras y señores. Bifes de hígado con cebollas y papas fritas a la provenzal. Necesitamos hígado, obviamente, cebolla blanca, salsa inglesa, papas fritas, ajo, perejil, sal y pimienta. Muy bien, estos son los ingredientes. Tome notita, por favor, si le falta algo, ya la venta está abierta, usted puede ir a comprar. Sí, y la salsa inglesa no es cara, vos la vas a encontrar en los supermercados. Te cuesta aproximadamente unos 108 pesos, así que le va a dar mucho sabor también. Fíjate, vamos a hacer la provenzal. La provenzal es justamente, viene de Provenza, de Francia, es donde, ahí se generan, donde se acostumbra en la cocina a utilizar todos estos tipos de especies, que es el romero, el tomillo, el perejil, el ajo. Hoy día vamos a enseñarte a hacer una rica provenzal para las papas fritas que vienen espectaculares. Las papas fritas las estás haciendo también aquí. Sí, las papas fritas ya, fíjate vos, a las papas fritas yo las estoy utilizando, mira, las vamos a sacar para que se vea. Mirá, esto acá. ¿Cómo la voy a utilizar hoy día las papas fritas? Con cáscara. Con cáscara. Sí, vamos a hacer una papa rústica, una papa deliciosa, rústica, mirá. Muy bien. Ahí va haciendo. Mirá bien, con cáscara. La cáscara justamente... A mí me gusta mucho esta clase de papa. ¿Así le gusta la papas fritas con cáscara? Con cáscara. ¿Vos sabés que la papa frita con cáscara es justamente donde se concentra todas las vitaminas? ¿Así? Está en la cáscara. Igual cuando le hace la papa hervida, igual me la mando con cáscara y todo. Con cáscara y todo. También usted se gusta... La come entera, entera. Sí, entera. Enterita, mire usted. ¿Qué dato más importante nos está regalando acá la mañana? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque usted no está confesando sus cosas. No sea morboso. Pero ¿cómo yo morboso? Usted me está confesando de que se la come entera y con cáscara. Así que no... La papa. Bueno, aclaremos que es la papa. La papa. Así que bueno, mirá. Por favor, no sea morboso. Sigamos con esto. Sigamos con esto. Mirá. Sí, mejor. Vos cuando tenés que cocinar las papas fritas y sacás una tandada, lo que tenés que hacer es, una vez que sacás la tandada, esperás un ratito a que se caliente de vuelta el aceite. Hágame un favor, venga para acá. Dígamelo. Acá, venga para acá. Ok. Y fíjate, yo la papa la dejo remojando, remojando en agua. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le estamos sacando el almidón. Bueno, para que tu papa sea más crocante, déjala remojando en agua un ratito y así le vas a sacar todo el almidón. Luego que le sacás el almidón, sécala con un trapito, como lo estoy haciendo yo, lo secás así con un trapito. Exactamente. Oiga, yo nunca había visto increíble que la sequen las papas. Son técnicas, ¿no? Que uno va descubriendo. No, y sí, porque si vos no la secás la papa, ¿qué va a pasar? El agua y el aceite, ¿qué pasa con el agua y el aceite? ¿Va a empezar a salpicar? Exacto, porque el agua y el aceite no se llevan bien, entonces uno tiene que agarrar y sacarle el excedente de agua así o así. La papa ya contiene mucha agua, tiene un 80% de agua, entonces lo que vos tenés que hacer es sacarle este excedente de agua. Y luego que esperás un ratito que se vaya calentando el aceite, le colocás la papa sequita. Por otro lado, mirá, ya fue el pimentón. Me estoy haciendo experto en la cocina. Llegué para ver si hay algo previo ahí para comer o todavía. No, como siempre, no todavía. Si le gusta la cebollita, sí puedo. Ah, me gusta, me gusta. Sí, mirá, entonces ya cocinamos la cebollita. Ya cocinamos la cebollita. ¿No le gusta el hígado? ¿Le gusta o no le gusta? Más o menos, hoy ya te va a terminar gustando. Vamos a ver cómo me va hoy con esa preparación. La cebollita ya se caramelizó, la saqué. Entonces voy a hacer esa misma sartén donde cocina la cebollita y se juntaron todos los sabores en el fondo. Le echas un chorretito de aceite. Ya. Vamos a echarle un poquito más. Un chorretito de aceite. Que se caliente bien el aceite y le vamos a colocar ahí el bifecito. Mientras tanto, fíjate, hacemos mil cosas a la vez, ¿no? Te voy enseñando cómo se va cocinando. Vamos a ir picando el perejil. Muy bien. Así, de esta manera. Primero de forma grotesca y luego lo vamos a picar mucho más finito. Le saqué los tallitos al perejil porque el perejil con el tallito en esta preparación le va a dar un sabor medio amarguito. Entonces es preferible sacarle solamente y utilizar la hojita. La técnica para poder picar bien, agarrás en una mano la punta y vas haciendo así. Con práctica, con práctica eso. Con práctica. Cuidado con los dedos. Es muy importante utilizar bien la técnica para no cortarse y ahí vamos picando. Se calentó el aceite. Mirá. Se calentó el aceite y de ahí le vamos a echar, vamos con el primer bifecito. Mirá. Un tamaño generoso, por favor. Un tamaño generoso que se vaya cocinando. Y mientras tanto también se calentó el aceite de las papas fritas y la voy colocando. Le cuento que yo también como hígado en mi casa. Pero yo siempre le echo algún limoncito, una cebollita, algo. Pasar el sabor no le gusta mucho eso. No le gusta mucho. Pero su mamá lo obliga y dice, o conmigo no vas a jugarle. Sí o sí, Amparito. Sí o sí, Amparito la obliga. ¿Por qué? ¿Qué dice Amparito? Cuéntenos. No, que es muy bueno comer hígado. Bueno, tiene beneficio. Tiene un montón de beneficio. Tiene bastante hierro, ¿no? Exactamente. Fíjate, cuando el hígadito ya empieza a sacar su sangrecita encima, que no es sangrecita, esto siempre te enoje, te enoje. Te comenté que lo que hay dentro de los productos es una proteína que se llama miglobovina. Le colocás un poquitito de sal, un poquitito de sal, que se vaya cocinando y le vas a echar salsa inglesa. Un chorritito. Ah, buenísimo. Por el costadito. Así pues sí. Y encima, esta salsa inglesa se va a juntar con los residuos que va alargando el hígadito y se va haciendo como un juguito delicioso, una rica reducción. Y aparte la salsa inglesa le va a dar otro sabor. Si no tenés salsa inglesa y querés hacerlo con otra cosa, podés utilizar con mucho cuidado la salsa soya. La salsa soya. Tiene un sabor fuerte, ¿no? Porque la salsa soya tiene muchos... Manuel, ¿qué es cierto hay que el hígado no tiene que estar tan cocido? Eso ya depende de cada uno de los gustos, ¿no? Para que pueda tener todos los beneficios. Para que sea beneficioso más. En realidad, lo que vos vas a siempre vas a tener en los nutrientes en el hígado, lo vas a poder utilizar siempre. Lo que te va a cambiar es un poco la consistencia. Entonces, esa consistencia hay gente que le gusta más tiernito, otra gente que le gusta más cocinadito. Entonces, ya depende de cada gusto. Solo depende de gusto, entonces, ¿no? Exactamente. Ya, perfecto. Mirá, seguimos preparando la provenzal. Mientras se va cocinando el hígado, vamos preparando la provenzal. Una vez que está el perejil picadito así, lo ponemos en un recipiente. Y en el mismo lugar donde picamos el perejil, agarramos un dientecito de ajo. Acá que se viene el dientecito de ajo. Le vamos a dar un golpecito. Fuertecito. ¿Para qué? Para sacar... Mirá que fácil sale la piel. Sí. Con un golpecito, le saca la piel. Esta vez no quiero que el ajo esté muy prolijo. Así que le sacamos también la puntita. La puntita del ajo. La saca la puntita. Sí. Y luego vamos picando. Vamos picando así de manera grotesca. Al principio, cuando vos hagas una provenzal, tratá de que el diente de ajo esté bien, bien picadito. Porque si vos lo dejás con pedazos grandes o gruesos, es muy probable que le tires un bordisco. Y eso te va a inundar la boca del sabor a ajo y te va a opacar todo el resto de los sabores y te va a dejar un sabor picoso y encima muy fuerte dentro de la boca. Me encanta de verdad esta mezcla de sabores y de que usted pueda darnos esas sugerencias para que no sea tan, pero tan... Exacto. Hay el hígado que nos cuesta comer. Como te dije, hay gente que es fanática del hígado y hay gente que no le cuesta mucho. Eso depende de cada uno. Fíjate, vamos a ver cómo está este hígadito. Un rebotito de hígado de la mañanita. Eso me gusta porque va como inaco. Mirá cómo va este hígadito. Mirá cómo va. ¿Me haces un favorcito, querido Edmundo? ¿Me sacás un platito de ahí? Ok. Mirá. No, eso no, un plato, un plato grande. Mirá, sigo picando el ajito, sigo picando el ajito y hago esta pastita de ajo. Mirá cómo la técnica, picate la técnica. Eso, vamos a ponerlo acá. Ahí vamos a sacar los hígados y después vamos a mezclarlo todo. Picate la técnica, ¿cómo hago? ¿Ves? Le voy sacando todo lo que es el ácido del ajo y lo voy mezclando con el resto del perejil y ya se va formando una rica pastita de ajo. Si querés en este punto, en este punto le podés echar un poquitito de sal. La sal también te va a ayudar a deshidratar el ajo y que saquen todos sus juguitos. Mirá. Bien. Ahí vamos. Y luego que esto ya lo colocamos, ¿qué hacemos? Lo ponemos dentro del perejil. Exactamente. Y vamos a empezar a preparar la provenzal. Muy bien. Le vamos a echar primero un chorritito de vinagre de alcohol. Un chorritito. Si querés echarle el limón, también sirve muy bien el limoncito. Y luego aceite de oliva. Aceite, muy bien. El aceite de oliva. Sí, una buena cantidad de aceite de oliva. Ahora, si vos querés, ¿me pasa una cucharita, querido del mundo? Cucharita. Cucharita. Eso. Están ahí lavadas las cucharitas. Muy bien. Gracias, querida Nicole. No conoce los instrumentos del mundo. No, mire, mire lo que iba a pasar. Para él, lo que le gusta. Cucharita ahí. Cucharita y él saca. Cucharanga. Mirá. Luego, que ya tenés, fíjate cómo se preparó la provenzal. Ahora, si vos querés, ahí se ve de arriba, mirá. Espectacular. Si vos querés, esto le echás un chorritito de vino blanco, lo salteás en la sartén. Y lo separás y eso lo vamos a utilizar para cocinar, para dejarla, para saborizar las papas fritas. Vos sabés que esto arriba de las papas fritas queda muy, pero muy, muy bueno. Así que ahí tenemos la provenzal, ya tenemos la cebollita cocinada, tenemos el hígado que se va cocinando. Mirá, ve que lo que te dije en el fondo se va formando. Esa hay que comerlo de inmediato, Juan Manuel. Esto se come de inmediato, pero mientras tanto nosotros vamos a ir haciendo más un rato, te voy a mostrar cómo queda el plato espectacular. No te muevas de ahí, porque teníamos mucho más para contarte. Quédense con nosotros en la cocina de al día. Todos estamos esperando la cocina de la revista al día. Juan Manuel, qué delicioso. Se huele delicioso. Esto está genial. Háganlo de su casa, se me hace agua la boca. Ya con solamente olerlo. Vos sabés lo rico que se ve esto y lo rico que sabe. Entonces vos tenés que agarrar y hacerlo en tu casa la receta que hacemos todos los días acá. Te va a encantar, te va a gustar. Me trae una cucharita ya que está por ahí, querido del mundo. ¿Se huele un buen y esta, miren? Es, una cucharita chiquitita. Mirá, con una cucharita le vamos a echar un chiquitito de juguito. Uy, qué guapa. Me no trae cuchara la burrera. No, y trae otro platito más, el mundo. Porque a este platito le vamos a dar para la foto. Entonces, véngase. Otro platito más. Lo hacemos trabajar al mundo. Dice Chavito que le diga yo, que le diga a usted si le puede invitar. No. Este, no. No le vamos a invitar. No lamento, Chavito. No lamento. Bueno, le vamos a invitar un poquito de aceite caliente para que se ponga el tono. Mentira, Chavito, te vamos a invitar. Pi, 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 dice Chavito. Pi, 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 pi. Mirá, ese platito es para que pruebe el mundo, porque el mundo está con hambre y hay que atenderlo bien al joven, porque este joven come como Lima Nueva. Qué buen plato, qué buen plato en este martes, segundo día de la semana. La idea es que usted lo haga en su casa, así que señora, póngase las pilas. Usted, señor, también cocina en su casa, ¿por qué no? Mirá qué lindo que se ve el plato, unas ricas papas fritas a la Provenzal, como te enseñé. Perdón. Una vez que está la... Sí, me picó en la garganta. Venga, Luis. ¿Qué es eso? Una vez que vos... ¿Te gustó? Una vez que vos tenés la papas fritas, le ponés un poquitito de... No me coma la papas fritas, que ahorita voy a sacarle fotos del mundo. Le ponés la Provenzal encima, lo salteás un chiquitito y ahí lo ponés. El mundo no se aguanta, ¿no? No, está bien, está bien, ya está muy bien. Es una caguita. Gracias, querida Nicole. Está tratando de salvar a Juan Manuel y le dice, no, gracias, ahí no más. No, es una reina ella, usted. Mirá, vamos a sacar la fotito. La foto para el Face. Para el Face, ya saben, ustedes síganos en las redes sociales. Un segundito. ¿Le gustó? Tan propio de sus papas. Un segundito, Edmundo, saque la mano de ahí. No se aguanta, ¿no? No se aguanta, Edmundo. No se aguanta, el señor. Un ratito, vamos a sacarle buenas fotos. Ya van cinco o seis fotos. Está bien, vamos a elegir después la mejor. Nos vamos, Juan Manuel, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Bueno, ahí está, ahí está. Ahora sí, brinquele con ganas. ¿Qué tal el mundo de esto? ¿Qué tal? Soberana de estas papas. Están buenísimos, ya sabés. Ahora sí que voy a comer el buen hígado. El buen hígado, porque hay mal hígado. ¿Cómo es la cosa? El buen hígado. Vená. Vení, vení. Acércate, acércate, acércate. Este va a ser el buen hígado. Esto es para vos, esto es para vos, que estás ahí en casa. Mira esto. Ya, no, no me voy a escapar. Nicole se está escapando. Gracias por acompañarnos. Buen día para todos. ¡Suscríbete a Santa Cruz!